Este puente va a ser otro ícono de Carlos Pá. Carlos Pá es la perla de nuestra sierra, por eso hay que cuidarla, hay que embellecerla. Y además de ser otro ícono de Carlos Pá, este puente cumple la función de darle más comodidad a los habitantes de Carlos Pá y a todos los turistas que nos visiten. Esto es algo que lo habíamos soñado con el ex intendente Avila y que seguramente acá Daniel lo va a completar y lo va a embellecer más todavía. La ciudad queda sensacional, yo espero que antes que empiece la temporada podamos tenerlo terminado el puente y por lo tanto ya pueda estar a disposición del habitante de Carlos Pá, de todo Punilla y de todos los cordobes y los turistas que vienen. Seguimos cuidando a la gente de Carlos Pá con la red de cloacas, sino que ya hemos presentado ante el Banco Interamericano de Desarrollo, el que financia obras a larguísimo plazo, las cloacas para todo el primer año porque si no contaminamos el lago. Este crédito del Banco Interamericano de Desarrollo, nosotros planteamos que venga la cloaca máxima desde Cuesta Blanca hasta acá, para agarrar toda la parte sur del departamento Púnich, porque el saneamiento del lago San Roque, que sin duda es el que abastece de agua a la mitad de la población de Córdoba, por lo menos abastece a la mitad de la población de Córdoba, necesita avanzar en el saneamiento del mismo.